Yeah, that shit, todo va a cambiar Que tus sueños sean más grandes que tus miedos Que la vida sea un juego, que siempre quedes primero Que tu tiempo no se escape entre tus dedos Y que todas esas dudas que te aterran se conviertan en si puedo Que tu odio se transforme en un te quiero Y que todas tus mentiras pidan un cambio sincero Que tus besos sean más grandes que tus dedos Que ningún error te impidan tu vida Ver la salida y volver a empezar de cero Que tu alma no sea de nadie, que tu mente sienta paz Y que si caigo me levanto y lo pretendo una vez más Que tu corazón sea libre y no dependa de otro ser Y que el futuro fluya puro sin torturas del ayer No te preocupes por el tiempo, tendrás cada respuesta a tus preguntas Pero en el justo momento buscaste la felicidad en todas partes Y tal vez un día olvidaste que siempre estuve aquí dentro Voy a salir, quiero luchar, llevar mi vida a otro lugar No me importa nada más, ahora voy buscando mi verdad Voy a salir, pienso llegar, mi vida acaba de empezar Me cuesta oportunidad, ahora sé que todo va a cambiar No me importa nada más, ahora voy a salir, nadie va a impedir que pueda llegar Darte ahí, nadie romperá jamás mi poder Venga señor, pasando Vamos Alberto, me alegro ver que hay en mi casa No lo olvidaré, seguiré de fiel Pase lo que pase, lucharé Sé que no será fácil mantener la fe, pero estoy seguro de que un día lo conseguiré Daré lo mejor de mí, trataré de ser valiente Siempre intentaré que el mundo no destruya mi presente Soy consciente de que el mundo es una selva de problemas Pero sé que está en mi mano, que pueda ser diferente No más lágrimas, no más dolor, no más noches Así no quiero ni un segundo más de ruido, quiero ser feliz Alguien dijo una vez, que vivir es soñar Pues yo viviré soñando y no despertaré jamás No te preocupes por el tiempo, tendrás cada respuesta a tus preguntas Pero en el justo momento, buscaste la felicidad en todas partes Y tal vez un día olvidaste que simple es tu accidente Voy a salir, quiero luchar, llevar mi vida a otro lugar No me importa nada más, ahora voy buscando mi verdad Voy a salir, pienso llegar, mi vida acaba de empezar Me cuesta oportunidad, ahora sé que todo va a cambiar No hay motivo para estar hundido, debes saber Que detrás de este castigo tu alma vuelve a nacer Saca fuerzas de tu pecho y vence al mal esta vez No hay más ciego en este mundo que el que no quiere ver No hay excusas, ahora grita fuerte y mírate bien Es tu vida corriente, sé que se largue el tren En tu pecho hay algo mágico que quiere crecer Es la llave a tus problemas, tú decides qué hacer Voy a salir, quiero luchar, llevar mi vida a otro lugar No me importa nada más, ahora voy buscando mi verdad Voy a salir, pienso llegar, mi vida acaba de empezar Me cuesta oportunidad, ahora sé que todo va a cambiar ¿Qué tal? Muy buenos días Media maratón de Ciudad Real, kilómetro 6 me encuentro He acompañado un ratillo a Rumbea En los 10 kilómetros Y ahora ya a la media maratón Rodaje suave, seguimos No sé en qué día vivo, ni si te debo querer No sé escribir mi historia, vivo siempre a la deriva No sé hacia dónde voy, solo quiero vivir mi vida Bueno, cambiando de paisaje para hacer mi rodaje suavito Bueno, suavito suavito no va a ser Lo voy sobre 5 kilómetros por ahí Quiero ser feliz y derrumba Y va flojando pero bueno Trabajitos por ciudad real Con la luz de un mañana que me esperará Ya no temo futuro, cual lo que vendrá Me guío por mi sueño, pronto llegará ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos, vamos, venga Vamos animarnos nosotros, que hay poca animación Los primeros 10 kilómetros La media es 5'19 en total Y Rumbea me imagino que habrá terminado ya Si nada, a ver qué ha hecho Luego le contamos, hablamos con ella No es que me conozca mucho Ciudad Real Pero prácticamente es todo avenidas Avenidas amplias, rectas Hay algún repechín y tal 3'0 Bastante bien Poca animación Sobre todo en esta zona que estaremos por las afueras Luego ya cuando entremos en el centro un poquito Los últimos kilómetros pues va a estar mejor Queremos un par de rotondas creo Y subimos para arriba Porque siento que estoy, donde debo estar No me gusta ser libre Vamos chicos Vamos, vamos ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Disfrutando Tenemos un fin estupendo Y agradable, muy bueno Sí señor Genial Este grupo majo, venga, a ver cómo va ¿Cómo vamos? ¿Cómo quieres? Venga, vamos ¿Qué haces eso? El rodaje largo ¿No? Venga Venga Vamos 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 Venga Vamos A por eso Vamos 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 acercando ahora ya un poquito al centro Bueno, el centro está al frente, ¿no? Si, nos meten por ahí un poquito A ver si cruzamos la plaza, no lo sé La plaza de ayuntamiento de Ciudad Real ¿Cómo vamos por aquí? Muy bien ¿Cómo bien? ¿Cómo son maratonianos? El primer maraton ¿Sí? Mío y mi padre ¿Y qué tal? Muy bien Mejor entrenador Hombre, por supuesto Muchos kilómetros preparados durante esta preparación Venga, un poquito a poquito, ¿verdad? Sí A un buen ritmo, ¿no? Bueno, vamos bien Vamos a por 3.30, ¿no? ¿Así o no? ¿No? Más o menos ¿No? Muchas gracias Venga, un saludo, chicos Venga Un saludo Ahora solo descontar kilómetros Descontar y ya está ¡Ánimo! ¡Vamos! ¿Cómo vais, chicos? ¿Bien? Alberto, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Hasta la polla ¿Sí? ¿O qué? No nos queda nada, tío ¿Estoy bien? ¡Uy, jodido, de las femeras! Bueno Pero bueno, la vamos a acabar como si ¡Soladito! Venga, vamos a los billones ¡Halo! ¡Halo! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Sandico ha llegado! Ya nos quedaba poco ¿Ves descontando kilómetros? Nosotros tú corres cuenta ¡Sandico ha llegado! Mi rodaje es suave. Mi rodaje es suave. Estoy entrenando para maratón. Voy a Canarias. Es el 16 y llevo 22. ¿Llevo 22? Sí. El maratón 29. El maratón 29. ¡Aquí! ¡Sí, señor! ¡Está voluntarios ahí como anima! ¡Vamoooos! ¿Cómo van estos maratoneros? ¿Van bien o ve? Estamos bien. Estamos bien, ya. Por la primera vuelta. ¿Y qué tal? Está guay. Llegar ahora mismo a estos kilómetros y bien. Podéis hablar que podríamos. Está guay. ¿Te queda otro trozo? ¿Te queda otro trozo? Mucha suerte. ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Bien, bien. Guay. ¿Tú qué? Yo, bien. Yo acabando, eh. A mí me queda menos. ¿Ah, sí? Bueno. Y a mí también. Arrado, que hay que disfrutarlo lo que queda. Hombre, claro. Mucha suerte. Ánimo. Un saludo a estos. Coño, macho. Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Aquí acabando ya, macho. Preparados para Valencia, voy. Para Valencia. Estaba a Canarias, ¿no? Sí, a Canarias. Bien, macho. Es durilla, ¿no? Es durilla, sí. Por lo menos saca los 200 positivos, eh. Ya, pues nada, macho. Tú estás muy fuerte, cabrón. Sale de playa, pero como te subes así como para montaña... Ya ves. ¿Qué tal, da? Pues nada, macho. Soy de rodajito, ¿no? Eso que es. Adiós, tío. Suerte. Los voluntarios, ¡vamos! ¡Ánimos! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¿Cómo van esos maratonos? ¿Estamos bien? ¿Estás pagando la primera vuelta, no? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bueno, eso está guay. No, llegar aquí así... Hombre, oye... Si llegas así a la segunda vuelta, mejor. Mejor, mejor. Mejor. ¡Venga, ánimo, eh! Gracias. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, descontando kilómetros! ¡Venga con ellos! ¡Vamos! ¡Eres el botón de ahola! ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy animando al personal, y me he venido arriba. ¡Vamos! ¡Y me he venido arriba! Me he venido arriba. ¡Vamos! ¡No me traía 19, eh! En pleno centro de Ciudad Real Cic, ¿no? Sí. Nos vamos con ellos. ¿Qué tal? Me quedan dos kilómetros, ¿eh? ¿Dónde venimos? De Madrid, ¿no? De Madrid hoy, ¿no? Sí, de Madrid. Vamos arriba. Hay que animar la carrera, ¡vamos! ¿Todo bien? Todo bien. Venga. ¡Sos voluntarios! ¡Vamos! ¡Sos voluntarios! ¡Vamos! ¡Venga con ellos! Plaza de Ciudad Real. Gozada de Ayuntamiento. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡El magro! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Se queda poquito! ¡Ánimo! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se diga cómo va! ¡Vamos campeón! ¡Va bien! ¡Va fuerte! ¡Vamos con ello! ¡Joder! ¡No pienses en ello! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡No he venido arriba! ¡Vamos! ¡Qué es! ¡Quéuela! ¡ Ya estamos llegando! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos con ello! ¡Vamooos Ciudad Real! ¡Vamooos! ¡Vamos con ellos, que terminamos! ¡Vamooos! ¡Vamoooos! ¡Que digan que Ciudad Real mola! ¡Venga, vamos! Llegando al kilómetro 21 que para mí es el 25 25 para mí Bueno, está chupado ya ¡Vámonos! Nos queda la recta esa, ¿no? ¡Vámonos! 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 ¡Media la recta! ¡Vámonos! ¡Resta de meta! ¡Resta de meta! Me he emocionado aquí Últimos kilómetros, ¿eh? 4.35, 4.30 4.3 Vamos, la Real, vamos. ¡En la seguida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Cidense de hoyo! ¡Cidense de hoyo! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias! Bueno, sería que hemos repetido, ¿eh? ¡Gracias! ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias! No hay gente por aquí, no puede pasar por ahí. Agüita, vamos a echar un poco de agua. Baby, won't you stay a while? Yeah, I will take your side. You make me feel like I've been waiting. I feel like I've been...